Los teoritas que llegaron para quedarse, algo que grabaron Unos grandes señores como el señor Lalo Mora, los invasores de Nuevo León, cadetes de Linares, el señor Ramón Ayala La música sana que llegó para quedarse, oiga Y nosotros nos damos de humildemente interpretarla esta bonita noche Para el compa Leonardo, allá le quedó el saludote viejo No se me agüita Sale, se llama ni nada la quiero viejo Me puse a colgarle a un letrero A la casa humilde pero honrada que te vi En el solo dice se vende Porque ya no quiero acordarme de ti Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Lo que me hizo tratar Le dije la bello barata Porque ella me cae grata Conozco nunca mi amor especial Que su mirada refleja miedo Pero no me dijo nada Se guardó el dinero Dijo la media vuelta Y yo dije que decía Igual que la mía Igual que la mía Mi mamá Mi mamá La quiero Ay, 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 mija Sale, chiquita Saludos 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 Apenas lo había colgado Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Le dije la bello barata Porque ella me cae grata Que no solo nunca mi amor apreciaba No me dijo nada Se guardó el dinero Mi insulina Reflejaba bien Dijo la media vuelta Y yo dije que decía Igual que la mía Igual que la mía Ni nada la quiero No hay que darle al tema Es que solitar Comprita con mucho gusto Mucho cariño Para todos ustedes Tenemos por ahí Claro que sí, compadre Vamos a continuar Y seguir avanzando Para la familia Ramírez Ahí están los soldados especiales Claro que sí Para toda la gente bonita Nueva división En vivo y a todo color Por supuesto Y fuertes los aplausos Por los novios Esos aplausos bonitos Hombre Estamos de fiesta Hombre Claro que sí Como no Para toda la familia También Benítez También También de allá Por supuesto De Cruz Grande Compadre La familia Benítez Como por supuesto La familia Benítez